Se anunció anoche, el presidente manda al secretario de Hacienda, doctor Arturo Herrero, y presenta los criterios de política económica del próximo año, el presupuesto de ingresos y la ley de ingresos. Esto es, ¿cómo se pinta el año para el país? Para el 2021. ¿A cuánto va a estar el dólar? ¿Cuánto desempleo va a haber? ¿Cuánto vamos a crecer? ¿Cuánto vamos a crecer o decrecer? Etcétera. Y luego presenta cómo va a gastar el dinero. Primero, ¿cómo lo va a ingresar? ¿Cuánto va a ingresar? ¿Y cómo lo va a gastar? Entonces, vamos en orden. Para empezar, los criterios dicen que México se va a caer al 10% este año. Es lo primero. ¿Al 10%? Vamos a poner, ahí está, mira. Gobierno federal admite que caída del PIB va a ser del 10% en este año. Imagínese, si cuando decían que íbamos a crecer. El tema aquí es que el primer año nos caímos 1.9% y ahora ya nos caímos 10. Ya estamos ahorita menos 12. Es como si tú en tu casa te hubieran recortado el sueldo. Sí. Un 12% con toda la inflación y la carestía que hay. Entonces, de entrada, de entrada, nuestro país va a perder el 12% de producto interno. Ahora, el próximo año se pronostica otra vez de crisis. De hecho, no se habla de una recuperación, se habla de un crecimiento marginal del 2. Y aunque creciéramos el 2, como debemos 12, seguimos perdiendo el 10. Seguimos abajo, claro. Sí, no más que cada punto de PIB, dependiendo del tamaño de la economía en México, representa 140 mil empleos. Entonces, si estamos hablando de un 10%, estamos hablando de un millón 400 mil desempleados. Imagínese. Sí, más los que ya tenemos ahorita. El segundo criterio importante es que México no va a ingresar dinero, va a recibir 3% menos de impuestos. ¿Por qué? Pues porque hay mucho desempleado que ya no paga impuestos. Sí, claro. Aquí está la nota. Son consecuencias del desempleo. Ingresos por 3% menos y deuda de 757 mil millones. Millones de pesos. Para quien mentirosamente dice que no se endeuda, porque López dice que él no se endeuda, ahí está. El próximo año se debe deudar con 750. Es imposible que no se endeude. Porque si estás regalando el dinero para comprar votos, si no hay empleo, si nadie paga impuestos... Sí, y también con lo del Tren Maya que sigue, que también va a gastar... De hecho, ahí está. El presupuesto el próximo año está dirigido a construir Dos Bocas, el maldito aeropuerto del Cerro en Medio y un Tren Maya que nadie va a usar. Son obras obsoletas. La refinería no va a servir de nada. Tenemos siete refinerías, amiga. Sí. ¿Para qué construir otra? Eso es totalmente innecesario. Ese es un gasto. Nada más es un gasto que nos está costando. El Tren Maya. ¿Quién va a ir? ¿Para quién le va a servir? Es una necedad el señor. Y ni se diga, ¿verdad? El aeropuerto de Santa Lucía. O sea, ahí tiene un cerro. No pueden cruzarse las trayectorias de lo que se llama el Yepesen de los aviones. Y ninguna línea comercial ha anunciado que va a volar a Santa Lucía. Lo han dicho todos. Sí. Imagínese. O los internacionales y todo tipo. Va a mermar ahí. Con proyectos faraónicos que no van a ningún lado y que no van a servir para nada a la transformación de México, se va a gastar todo el presupuesto. Ahora, para poder completar, porque ya se acabó los guardaditos. Ya. Desde hace rato. Va a recortarle a todos los estados y municipios del país para él poder seguir regalando el dinero. Se está hablando de un recorte de 108 mil 521 millones de pesos. Vamos a poner las gráficas, por favor. Traigo dos fotos del recorte. Porque le voy a decir qué representa esto. Y lo puse en negro porque hay que estar de luto, amiga. Pues sí. No hay otro estado de ánimo en el que podemos estar en estos momentos con esa información. El recorte total al gasto federalizado, o sea, lo que se le va a dar a los estados y los municipios, se va a reducir un 5.5. Las participaciones, o sea, lo que por ley nos toca. También se van a reducir. Un 6.4%. Las aportaciones, es decir, lo que esté convenido, por ejemplo, vamos a hacer el programa de agua saludable para la laguna. ¿Sí? Sí. Esa aportación, el ramo 33, de obra hecha por el gobierno se va a reducir un 1%. Previsiones y aportaciones para la educación, menos 2%. Está recortando la educación. Él no quiere un pueblo educado. Los convenios que son la obra que buscan los gobernadores y los municipios directamente en México. A ver, quiero hacer la línea verde, quiero hacer el zarape. Ese tipo de obra que se conviene con aportaciones del estado o del municipio y la federación se va a recortar un 23%. Un 23% es una gran cantidad. Aquí dice abajo. Sí. Y el ramo 23, que son recursos que se derivaban directamente, por ejemplo, el fondo metropolitano. El fondo regional. Es correcto. Todo este tipo de fondos se va a reducir un 41%. De tal suerte, si, por ejemplo, Saltillo o Torreón o Monclova o Piedras, que recibían fondos metropolitanos, pues ya no los van a recibir. Ya no van a tener con qué hacer estos proyectos. Ahora, eso de que va a recortar las aportaciones para la educación, imagínese, le está dando dinero o becas a los que no estudian, no trabajan y no hace nada, y le recorta los que sí estudian. Y está recortando los que estudian. O sea, ¿qué es lo que quieren? Quieren tener un pueblo ignorante, pobre, con hambre, que vote por ellos, que el voto les cueste gratis porque es dinero del pueblo. Ahora, vamos a ver, la siguiente gráfica es más dramática porque ya describe uno por uno los recortes. Ahí está, mira. Por ejemplo, el Fortamun, esos son recursos que eran directos para los municipios. Se va a recortar de 89 mil a 85 mil, le van a quitar 4 mil millones a los municipios. El otro que es el Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el FAFEF, que tenía 49, le están tumbando 2 mil 225 millones. Previsiones y aportaciones para la educación, le están recortando 1 mil millones. Convenios de descentralización, le están recortando 30 mil millones. Y el Ramo 23, que es el que más nos debe preocupar porque viene el Fondo Minero, el Fondo Metropolitano. Todo eso lo van a recortar, pues prácticamente en 6 mil millones de pesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, nos dice muy fácil, que por tercer año consecutivo, López se está quedando con todo el dinero de México para hacer lo que él quiera, mientras el país no tiene obra nueva ni tiene obra de mantenimiento, ¿no? Y va a tener menos personas educadas. Y tres años más viejo. Estamos retrocediendo, exactamente. Por eso, cuando vemos que se deslava los chorros, es porque no hay mantenimiento y se van a seguir deslavando. Y con las lluvias, vimos un puente que se está cayendo en la carretera 57, que está cayendo porque no hay mantenimiento. Y va a pasar con todo la infraestructura de nuestro país, porque no hay mantenimiento, no hay obra nueva. Nadie habla, por ejemplo, de electrificar colonias nuevas, de pavimentarlas, de meterles servicios básicos. Lo que hablábamos, cuando menos un piso firme, un techo. Algo para ayudar a la... Seguro popular. Ya lo desaparecieron. Guarderías. Entonces, ¿qué le va a hacer el dinero López? Lo va a seguir regalando. Y ahora, a manos, a puños llenos. Porque viene elección y tiene que comprar votos. Lo peor de todo es que lo va a lograr. Y todas esas personas que se están muriendo de hambre y que son pobres, van a salir a votar por él. Y lo van a mantener en el poder. Es terrible lo que se viene para el país. Así empezó Venezuela, ¿eh? Así empezó Chávez. Comprando votos. Y ve cómo están en Venezuela. Yo me acuerdo cuando estaba eso de las votaciones y que López Obrador se veía que venía muy fuerte. Yo tengo amigos en Venezuela que decían, no hagan eso, por favor. Dile a todas las personas que conoces que no voten por López Obrador. Y decía uno, pues, qué tan malo, qué tanto lo podremos comparar con Venezuela. Son casos diferentes. Son situaciones muy diferentes. Y pues, con tristeza, vemos que sí tenían razón. Ahora, tenemos como última opción, y esto es muy triste decirlo, a Estados Unidos aquí cerca. Sí. Sí. Y eso previene que tome muchas decisiones sobre nuestro país drásticas y radicales que atentan contra la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, a ellos lo que les interesa es estar seguros allá. Y de ninguna manera le conviene a ese país tener de vecino a un comunista. No. Al que pueden ingresar terroristas de todos lados. Y cómo podría Estados Unidos sellar su frontera de 3 mil kilómetros. ¿Va? Pues sí, a cierto modo ya lo ha estado haciendo, lo ha estado pensando desde hace tiempo con lo del muro y otras acciones que ha estado implementando el presidente de Estados Unidos. Si aunamos a esto que las drogas y el terrorismo van de la mano, Estados Unidos tiene a México muy pendiente en ese renglón. Pero Trump ahorita no anda ocupado en eso. Cualquiera que sea el resultado el 3 de noviembre de la elección de Estados Unidos, gane Biden o gane Trump, su política estoy seguro va a cambiar con respecto a México. Se va a endurecer. Y no van a permitir un gobierno comunista al lado de ellos. Claro que no le conviene tenerlos de vecinos. Claro que no. Y esa es nuestra última esperanza. Sí, porque los apoyos que tenemos de Estados Unidos pues sí son, son muchos. Basta ver qué pasó en Ecuador con Evo, que los gringos llegaron, lo tumbaron. Vamos a ver qué pasó, quién está alimentando el movimiento de Guaidó en Venezuela. Pues igual. También. ¿Cómo fue que Bolsonaro llegó en Brasil? Igual, Estados Unidos. ¿Usted cree que si lo está haciendo en Argentina, perdón, en Brasil, no lo va a hacer? Con los vecinos. ¿Verdad? Claro. Sin embargo, sí es muy peligroso porque si se llegara a dar, que nos vamos a hacer otro Venezuela, wow, es terrible, 7.27 de la mañana. El presupuesto total no tiene nada bueno para nuestra entidad, ni nada para nuestro municipio. Bueno, basta platicar con el alcalde, lo podemos invitar a Manolo para que nos cuente cuánto dinero menos ha tenido él. Y cuánto dinero menos va a tener también. Lo que también enaltece mucho el trabajo del gobernador. Claro. De cómo sigue haciendo obra. Aún sin el apoyo de lo que le pertenece a Coahuila por las participaciones que nos corresponden. es de admirarse el trabajo que realizan porque hay muchos proyectos que necesitan que sean en conjunto entre federación, estado, municipio. Y sin el apoyo de la federación es un recorte muy grande y aún así sacan los proyectos adelante. Ahora, yo tenía mis dudas de cómo, por qué Coahuila se había salido de la alianza. Yo veo, nuestro gobernador no es como el bronco, no es como corral, no es como carcabeza de vaca, no es un gobernador escandaloso, es un hombre más bien serio, muy, muy, ¿cómo se le llama? ecuánime. Sí. Sí. Muy en su papel de gobernar para todos. Gobierna con un gobierno de Morena en Piedras Negras, con el PAN en Monclova, con el PAN en Torreón, en Acuña, con otro gobierno, en Sabinas, la única ciudad gobernada por el PRI de Saltillo. En Saltillo, sí, de las grandes. Y a pesar de eso, el gobernador es muy ecuánime, no anda quitándole presupuesto a otros municipios. O sea, vaya, es un hombre republicano. Entonces, yo pensé que por eso Coahuila no se iba a salir. Pero ahora que veo el recorte, digo, no, qué bueno que se salió. 100% el apoyo del gobernador. O sea, de alguna manera tenemos que manifestar nuestro descontento, ¿no? Claro. Son tres años sin obra. Él lo que dice es, bueno, pues ya no es viable el puente que había de comunicación de la Conago con el gobierno federal, ya no les está ayudando. Hay que buscar otras formas de acercarnos al gobierno federal para que escuchen las propuestas de cada uno de los estados que se están saliendo. Imagínate la próxima reunión de la Conago con 20 gobernadores poniendo su carota de palo a pesar de que López les recortó el presupuesto. Y van a tener que agradecerle lo poco, las migajas que les da. O sea, los coahuilenses no estamos para esos papeles. Creo que hizo muy bien el gobernador en salirse. El problema aquí es que nos vamos a hacer otro año más viejos y si este país va a crecer al 2% anual, como se pronostica para el próximo año, entonces nos va a tomar seis años recuperarnos de lo que ha perdido este. Es decir, que vamos a tener otro presidente, ojalá Dios quiera, y no se perpetúe este en el poder, y todavía no vamos a salir de la crisis. Pero eso es lo que se está proyectando, ahora falta que sí crezcamos ese 2% que están proyectando. Falta que solamente nos caigamos un 10, porque los pronósticos hay que vamos a caernos un 18, y entonces nos tardaríamos nueve años en salir del problema. Imagínense qué terrible. Como en Cuba, como en Venezuela, ni para pintar las casas vamos a tener. Ahí síganle.